Iván Mejía, Hernán Pelares Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este lluvioso, para lo menos para Bogotá día viernes ya en las vísperas del juego de la eliminatoria y hablaremos por supuesto de la jornada de mañana que contempla 4 partidos y por supuesto el domingo a las 4 de la tarde, Colombia-Brasil, solamente quedan disponibles boletas 300, nada más ya no Hernán, ya no, se acabaron, ¿cómo le va señor? ¿cómo le ha ido señor? ¿cómo están todos ustedes? muy bien señor, agradeciendo sí, pero permítame agradecerle a todos los muchachos que hoy nos acompañaron en unas charlas sobre el Mundial estuvo nuestro compañero Javier Hernández, que inclusive me confirmó Iván que solamente va a un partido en diferido, creo que el de Perú los demás van directos todos sí, solamente muy bien, y por supuesto ¿se habló esta mañana con Javier? sí lo hablo a las 4 de la tarde bueno, y conversé, los pelados, mucha gente joven, mucha cantidad, 120 personas más o menos Iván qué bueno hombre, una pregunta que la vamos a dejar ahí jugadores veteranos de esta selección, un poco lo que hablábamos ayer Iván, no hay un líder no hay un jugador que se vea que tenga don de mando vamos a ver, este es un proceso totalmente distinto a lo que veníamos viviendo en las selecciones de Colombia pero bueno, de eso hablaremos porque hay muchos correos a ver hombre, orgulloso de millonario Fernando hablando del trabajo de Banemirac, a mí preguntó una señora allá Iván, si lo de Banemirac era todo mérito él le dije, mire, el mérito es de los jugadores realmente, que les dio por jugar y quisieron jugar y se unieron bajo una sola bandera un solo objetivo pero también hay que darle un gran mérito a Banemirac, que fue sencillo, fue claro, fue práctico y lo reunió y les dijo, mire, aquí hay una plata, hay un premio, vamos a ver si podemos, hagámosle a esto, a ver si lo están haciendo hola, a propósito de Banemirac, Hernán, le acabo de recomendar a Diego Rueda, en el programa local que le dé un pequeño consejo a Jorge Luis ya empezó usted sí, no, pero fíjese consejo sano un consejo sanísimo ¿cuál? que le pregunte el nombre del santo al cual se está encomendando Mario Alberto Banemirac y que le pida el email, porque ese santo está de moda y ese santo está dando resultados, ¿o no? quién sabe qué santo será sí, no, pero para qué propiamente no es Pachito, ¿no? hola, qué vergüenza lo de Pachito pero bueno, señor, señor ah, que lagarteiro, por Dios tengo César Salamanca también sobre el caso de Millonarios bueno manda Pedro Pérez una aclaración sobre el tema de la elección de Hugo el jugador de Fox Sport dice que él escuchó el partido a través de Fox está en el extranjero, vio en México y él después de la jugada dice no nos importa lo que pase en el partido de aquí en adelante por esta jugada el jugador del partido es Hugo así gane Zapole 4-0 o mi amigo Ceciliano Betón Gold desde mitad de cancha porque queda el señor director el jugador del partido es Hugo de Janeiro y de Fox concepto muy, 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 muy equivocado bueno, pero lo advirtieron sí, pero eso no es válido Iván, hay un correo larguísimo de Alejandro Correro Guerreza donde pide que inunden nuestros correos dice, nos hagamos sentir a través de comunicados, escritos, vallas, comunicaciones exigiendo conocer quiénes son los dueños y una reestructuración del independiente Santa Fe bueno, no sé César R muy preocupado con las decisiones del técnico Pinto sobre todo el tema del defensa Zapata sé que en la vida nada es ganado por nombre uno no debe desconocer que ese muchacho es ganado por método propio un puesto en el fútbol italiano le escuché ahora a Diego en la nota que le hizo muy larga a Jorge Luis Pinto no lo dijo Pinto, lo dijo Diego seguramente lo dijo el técnico que depende de quién juegue en Brasil para saber si va Zapata o Moreno ¿le explico por qué? de acuerdo a lo que me dijo Diego si juega Robiño el que va a la cancha es Zapata ¿y si no juega? y si no juega Robiño el que va a la cancha es Moreno entonces, ¿por qué? dicen que no que Zapata es el que mejor va en el mano a mano individual y entonces con Robiño lo encara ahora, yo sí le doy una cosa un hombre como Zapata que domingo a domingo la pelea contra Ibrahimovic Crespo, Ronaldo, Inzaghi, Kaká, Treseguet, Del Piero, Toti si tiene mucho más fútbol que un muchacho como Walter Moreno que juega contra Siciliano, Villagra, Leiter Preciado, Villarreal, Montero o Milton Rodríguez, ¿o no? permítame hacer una pequeña precisión ¿usted cree que Robiño, si juega Robiño va a jugar por el centro del campo? no, Robiño va a jugar volcado a la izquierda en el hueco que va a dejar Camilo Zúñiga tranquilo, entonces espéreme Zapata está acostumbrado a moverse a ese costado está acostumbrado ah bueno, entonces no he dicho nada sigamos bueno, Nelson David Hernández del Cúcuta Deportivo algo curioso desde que el Cúcuta volvió a la A nunca ha ganado un partido en las ciudades de la altura oiga esto que curioso ni en Bogotá, ni en Tunja, ni en Pasto, ni en Manizales la tobraó ¿y sabe quién va a jugar? Walter Moreno en Bogotá ah sí, bueno, pero oiga oiga, pero bueno esto del Cúcuta no ha ganado en la altura es que entre otras, Iván, yo le comentaba a los pelados hoy porque hubo la discusión de la altura, ¿no? entonces yo les hice caer en cuenta vea, Ayano Grande está en 2115 le dije, pero finalmente en Colombia eso no prospera porque hoy cualquier equipo llámese Junior o Pereira o Cali tienen que subir cuatro veces a la altura de Bogotá porque tienen que jugar en Tunja y vienen con veinticuidad doce horas, veinticuatro horas hay equipos que llegan el domingo por la mañana eso aquí no sí, tampoco aquí no funciona es el lugar doble de León oiga, Iván, lo que sí queda claro es que a los brasileños sí le tienen temor a la altura eso sí vamos a ver si prospera Brasil ha ganado en La Paz sí, un partido pero bueno, ¿qué más me decía? yo no creo que Brasil se preocupe por nosotros, Hernán yo creo que nosotros somos los que tenemos que ser preocupados por ellos Dunga dijo, no nos preocupemos por la altura y no por el equipo Brasil sabe a qué juega Brasil tiene treinta partidos en el mando de Dunga ha formado con este equipo cerca de diecinueve partidos de la misma manera nosotros, es la primera vez que vamos a tener este equipo en la cancha eso es cierto bueno Eduardo Valdeleón ¿qué pasó con un juvenil delantero moreno? creo que se llamaba Cristian Córdoba que jugó el año pasado en Santa Fe jugaba bien pero parece que lo vacaron yo sí le doy la respuesta ¿qué pasó? ese muchacho resulta que tenía unos papeles adulterados que el muchacho no tenía la edad que se dijo echa la investigación por parte de Santa Fe el muchacho cogió sus vartos y se fue para el Chocó él era de allá porque lo habían engrampado acá como tramposo Álvaro Camargo desde Missy con respecto a un comentario de los técnicos buenos con el micrófono les comento que aquí en el Perú hay un programa de televisión en el que hay varios jugadores que dicen que son lo máximo y se las saben todas pero a la hora de dirigir nada un ejemplo Julio César Uribe que habla bonito por televisión y en catorce años como técnico solo ha ganado un campeonato clausura del fútbol peruano y otros dos campeonatos en países centroamericanos hablan muy bonito dirigen muy mal José Baus digo yo la mejor prueba para determinar si Pinto piensa atacar a Brasil es en la escogencia lateral derecho si juega Zúñiga es porque obviamente piensa atacar a Brasil por ese lado pero si pone a Vallejo es porque piensa más en la marca que en el ataque yo sigo pensando lo he dicho que a mi pareja absolutamente desequilibrado un sector derecho con Ferreira y con el muchacho Zúñiga me parece que por ahí pasa cualquiera hay que meter a Totono pero bueno esos son millones de nosotros pues claro si no no pero uno las da antes Andrés Moreno sobre el caso de Millonarios de San Pablo dice el gol de Zapata llegó porque ya los defensas de San Pablo estaban cansados porque ya jugaban con tres en el fondo es correcto y entonces aquí está Bravo que por qué lo metió a Briseño en esos minutos bueno lo cierto es que Zapata aprovechó el santo se acompaña a Banemeraj ese santo bendito el cual debemos encomendarnos no no es que me dijo haga eso lo hizo ese santo ese que nosotros necesitamos usted vio la declaración de Zapata no dijo a mi me hicieron entrar para ayudar a defendernos pero por ahí salió una pelota me la vi que claro el indisciplinado y se fue y gol Roberto González Puyana habitual colaborador hombre les permito proponer otros nombres de brasileros a ver a ver José Marín Pepillo lo mencionamos ayer goleador Eduardo Guilio lo mencionamos Armando Miranda si señor muy bueno jugador ese tipo estuvo en el Juventus de Turín jugó en Junior y cerró en Quindío Pípico lo mencionamos ayer Pípico Barata y Miki Kratzer también hombre yo pienso que se cometió más allá que Miki que fue muy pobre se cometió una injusticia con uno que fue espectáculo el diablo Caldeira a veces no hablamos ayer aquí hay un dato de Mauricio Castellano buenísimo los brasileños dicen no tener a la altura pero se preparan para afrontar la Teresópolis ciudad ubicada en la llamada región Serrana en el estado de Rio de Janeiro se encuentra a mil metros sobre el nivel del mar temperaturas entre 15 y 27 lo más parecido que tienen ellos a Bogotá geográficamente hablando bueno allá están ellos trabajando Edwin Romero datos sobre Castulo Boiga ese jugador corrumbero actuó en el Huila Magdalena y Pereira en Villavicencio Juan Sebastián Vargas una pregunta sobre un jugador colombiano que hoy en día es mi profesor de escuela de fútbol en Bogotá Rubén Darío Ramírez jugó en Santa Fe sí sí jugó no mucho pero jugó hombre Luis Guillermo Huerta es muy punzante dice sobre Pacho Santos que hombre que se lagartió la vicepresidencia no es un programa de fútbol hombre Luis Guillermo pero que Pacho Santos encabeza el tal programa de la meritocracia y que él sin embargo fue a punta de la cartería a la vicepresidencia vean pues lo que dicen la gente aquí hay un señor que tiene razón y yo lo olvidé entre los jugadores brasileños hay uno espectacular el de Mar Rodríguez Oreco que fue jugador de selección brasileña y se fue crack jugador de Corinthians de San Pablo internacional de Portugal y muy rendidor Hernán después se fue a jugar un equipo modestísimo el FAS FAS se llama en Honduras por allá murió ya Oreco gran jugador y gran señor y una para cerrar este blog Hernán de Yasmín Burgos ¿por qué cuando Santa Fe se corronó campeón en el año 71 ante la Atlética Nacional tuvo que jugar el Pascual Guerrero de Cali? ¿quién? ¿quién se corronó campeón? Santa Fe Santa Fe sí era tercer partido era tercer partido era un partido de desempate habían jugado en Medellín en Bogotá y jugaron un partido de desempate en la ciudad de Cali el técnico era Popovich me parece sí señor era Popovich y el último sí efectivamente Iván dice Martín uy este apellido Bondo Nersbach sí ¿cuál fue el mejor jugador de estos? nos da tres Juan José Muñante Jerónimo Barbadillo y Osvaldo Cachado y obtuve etiqueta Iván hay un ejercicio buenísimo que hace el señor Gonzalo Toscano manda una selección de jugadores extranjeros aquí en Colombia y mire el arquero da dudamelo aunque está lesionado la zona defensiva la arma con Martel el chileno Nicolás Aire el argentino Iván Hurtado y Eduardo Domínguez el medio campo lo arregla con Marcelo Torres del Huila Charles Castro del Cúcuta Marangoli del Huila y Jorge Rojas del América y la delantera con Cabrera del Cúcuta y Villagres Millonarios afortunadamente no mete a Tejera no Tejera va a ser el técnico lo va a orientar lo va a orientar bueno señor Luis Fernando Arias dice que en Flandes ojo pues en Flandes Tolima ya hacen el experimento de los dos árbitros y que eso ha sido un desastre porque uno se confía en el otro y en ocasión ninguno de los dos terminan accionando las faltas Alexander Saibis dice el jugador argentino Francisco Sa es el que más ganó en la Copa Libertadores la ganó en seis oportunidades cuatro con Independiente dos con Boca en cambio Pipa de Ávila perdió cinco copas cuatro con el América y una con Barcelona Javier Beltrán dice que el comienzo de las alematorias en Sudamérica es en octubre después hay tres partidos hasta noviembre y un receso hasta junio del 2008 eso es muy extraño o la verdad el otro semestre el primer semestre del año no hay nada como así para los jugadores que están en Europa claro yo le decía a los muchachos hoy partan de esta base Brasil lleva 18 campeonatos mundiales asistiendo ganando o quedando segundo pero ahí está es grande y Francelino Murcia dice viendo el sitio de la Conmebol no hay colombiano como delegado en ninguno de los partidos de las dos fechas que confianza es una lástima hombre debieron mandar Álvaro González por haber delegado a Afganistán allá quedaba muy bien lo más lejos posible de aquí permítame saludar lo que está delicado salud pero yo creo que lo más lejos de aquí él queda bien en Tanganyika en Afganistán o en Kabul hombre mire Astudillo no está ah pero es que Astudillo estaba en la Copa Nissan si pero Astudillo no clasifica para eliminatorias y quién es el delegado para Colombia Brasil Castillo no lo tengo ya lo consigo debe ser Castillo del Perú que siempre lo más uno de Venezuela uno de esos baratos que salga por aquí cerquita el gordito ese del Perú que siempre viene Carlos M. Quintero que dice sobre la cancha del Estadio Morumbí dice usted habla de las dimensiones de la cancha del Estadio Morumbí le recuerdo que no es la más grande teniendo en cuenta que la cancha del Estadio de Envegado tiene 112 por 75 la de la Tana de la Segunda en el País con 110 por 73 Carlos Mario yo nunca dije que fuera la más grande dije que era muy grande y eso no está no se ha desmentido entonces no me adjudique cosas que no he dicho mire la del Campino le ampliaron un metro de ancho más si si quedó con un más de las medidas y quedó muy bonito y tiene piscina y tiene jacuzzi y los colores no una belleza y el el Transmilenio pasa a las 12.03 todo eso y el fútbol es que me acuerdo del libro que usted me trajo de Ángel Capa y el fútbol donde está y el fútbol el fútbol porque todos hablamos Hernán con una facilidad hay que quitarle la pelota a Brasil como se la vamos a quitar con quienes yo le hago otra pregunta con quienes vamos a suponer que la quitamos y que hacemos es que hay que quitarla y hacerle daño a Brasil pero con quien le vamos a quitar la pelota a Brasil con Sánchez con Ringo Amaya porque con Ferreira no le vamos a quitar la pelota a Brasil por eso me gustaba a más grisales pero guay está Castellón Castellón juega bien Castellón juega bien pero esa pregunta ¿y se la podemos hacer a Pinto o no? ahora la preguntamos a Pinto ¿cómo vamos a quitar la pelota a Brasil? Leonardo Duarte hincha de Santa Fe si la actual Copa Sudamericana es comparable a la Merconorte y confirmar en qué año Santa Fe fue un campeón de la misma yo creo que no fue no habría que mirar no es más diferente es que es invitacional y van equipos de mejor nivel ¿no? sí parece yo tengo un equipo en la Merconorte y van equipos de inferior nivel recibí un libro me lo trae una señora de Asmenia de Di Estefano escrito por un español debe ser Rafael Lorente lo leeré y le tengo un dato Iván va a comenzar en Bogotá yo le había dicho hace días el 13º Seminario Internacional de Avalúos lo organiza la Lonja de Bogotá y Cafán pero esta vez el tema es curioso valoración de derechos 1-850-1-850-1-40-20 con Moreno y le voy a dar un día a Hernán que juega Moreno trabajó más de 50 partidos con Pinto con Pinto tiene lo que se llama la memoria táctica y por eso es fundamentalmente así el otro tiene mucho más nivel y mucho más roce internacional pero usted le puede preguntar al profesor Pinto por eso Pinto señor Pinto si dígame Hernán como le va he hecho una pausa aquí en el entrenamiento con los muchachos poco agotado estoy corriendo con los muchachos cuéntenme Hernán ya está definida la formación está definida Hernán pero a ver estaba escuchándolos juega Moreno juega Cristian me reservo última hora ustedes querían saber como vamos a hacer para quitar el balón a Brasil como vamos a hacer Pinto para quitar la plata a Brasil ya está todo definido como un buen equipo de Tula con uniforme camiseta y balones le hemos dado a los muchachos que van a recoger las pelotas así le vamos a quitar el balón voy a ser agresivo Hernán va a atacar si lo único que me pone a pensar es que de pronto me pase lo que pasó con Comesaña ¿no? que ser agresivo ya usted sabe lo que pasó con Comesaña si ya eso pero es el cliente claro profe y no le tiene miedo por ser agresivo y no quitar la pelota que nos agarre como Paraguay o como Argentina no mira que no Iván no le tengo miedo ni a eso ni a comentarios con subliminales no no usted sabe por qué se lo digo no no yo no sé estoy precavido si si ¿está tranquilo? ¿yo? ¿está sí? un poquito ¿usted qué tal está? nervioso porque es de Brasil será el único ¿no? bueno gracias señor Pinto ¿está algo de genio? mire Iván lo que pasa es que ¿qué? están llegando las horas y yo como buen santandereano como buen santgileño me voy poniendo nervioso me voy poniendo no sé así que hágame el favor y a mí me respeta estoy un poquito un poquito presionado ya tranquilo suerte no Pinto suerte no prepárese para la rueda de prensa oye señor bueno hasta luego chao prepárese prepárese para la rueda de prensa tengo la formación de Uruguay tengo la formación de Brasil a verla pues de la Brasil va con Julio César Iván me acaban de confirmar el delegado es uruguayo creo que es de apellido Bustos Hostos algo así uruguayo va Julio César al arco no va Donnie sino Julio César Julio César va Maicon Lucio Juan y Gilberto si en el medio campo oye Iván cuantos es que juegan Juan y Lucio juntos mucho rato Hernán con Dunga llevan 30 partidos volantes juegan de memoria primera línea volantes primera línea Gilberto Silva y Mineiro ya después van Ronaldinho Kaká y ahí es donde viene la gran definición si juega el ano Brasil hace 3 volantes de marca con el desdoblamiento del ano o si juega Robinho hace un 2-3-1 entonces ese es el único puesto en el que hay duda yo creo que termina jugando con el ano porque al final de cuentas termina jugando con el ano de titular porque al final de cuentas Dunga es un técnico reservado que le gusta tomar consideraciones pero si ve la cosa complicadamente a Robinho si estamos de acuerdo pero vas a Robinho para jugar en condición de local y adelante adelante Wagner es decir no hay ningún jugador brasileño claro que ayer en la práctica Hernán en la práctica un partido entre titular y suplente jugó primero Wagner Wagner hizo un gol y después después entró Alfonso Alfonso e hizo gol también no pero yo creo que ahí le gana la posición por ahora Wagner y otro cambio entró Baptista por el ano buscando porque es más ofensivo yo no creo que vaya a jugar Robinho creo que juega el ano para hacer línea de tres ya tenemos más o menos la selección Colombia le tengo la uruguaya porque empieza muy temprano mañana la jornada sábado es el primero claro que antes en ESPN hay Dinamarca España bueno el arquero va a ser Carini en Uruguay los defensas Pereira Scotti Godini Fusile Diego Pérez Pablo García Rodríguez Luis Ese Rodríguez el Cebollita Rodríguez Luis Suárez Abreu y Forlán ese es el equipo uruguayo que debuta contra Bolivia ¿no? si tiene problemas en cambio Venezuela el técnico Richard Páez ha anunciado que no ha podido confirmar la nómina definitiva tiene problemas con Juan Arango lesionado Ronnie Vega Alejandro Chichero y Roberto Rosales a última hora llevaron a Rojas ¿no? de la América lo que pasa es que la América le ha dado permiso para quedarse bueno y me llamó la atención que ya definió Marcelo Bielsa la formación a ver cómo es va bravo al arco sí Álvarez Ponce y Rifo él juega con tres en el fondo juega con tres en el medio Vidal Iturra y Estrada el Mati Fernández de volante de armado y en punta Rubio por la derecha Salas Ozuazo que es la única duda y Mar González buen equipo tiene montado buen equipo señor buen equipo y los argentinos confirmaron a Messi Riquelme y Tevez en punta tiene sus triángulos bueno hola Iván el el Milán de Italia comunicó que va a recurrir a la comisión de operación de la UEFA porque le metieron dos fechas de sanción a Dida la comisión de control a usted le parece que es justo que le mete las dos fechas a Dida a mí no me parece yo creo que sí si Dida fuera agredido no es que al Celti de Glasgow también le metieron una multa sí pero una multica pero a Dida es al que agreden Dida no agrede Dida no le pega a nadie pero si él recibe el golpe y se cae perfecto pero recibe el golpe pero se va a correr el otro le ganó a mí no me digan Hernán que se puede medir con el mismo rasero que un jugador simule porque hay una simulación evidente hay una simulación ¿no es cierto? hay una simulación a un jugador que va y pega una patada a mí no me parece justo el castigo para Dida la UEFA lo consideró que había simulado y engañado bueno ese es el punto de vista de la UEFA yo doy el mío no me parece justo me parece que estoy de acuerdo con el Miran el agredido fue Dida sí pero la reacción fue infantil señor 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 bueno es mi punto de vista por eso escribamos el Flamengo retiró la camisa número 12 en honor a su fanaticada los dos partidos que no va a poder jugar son contra el Shakhtar Donets bueno está la misma cosa o no pero no mire Iván este equipo Flamengo le hace un homenaje a su hinchada retira el número 12 me imagino que van a vender la camiseta a la lata ¿por quién? no porque la hinchada el número 12 es el público la hinchada sí retiraron el número 12 me parece una actitud ridícula no pero es comercial no es ridícula completamente otra pues a ver dígame otra le doy otra con el mayor gusto hoy juega hoy vuelve a las canchas hoy debería ir a volver a las canchas Ronaldo hay un amistoso entre el Milán y el Atlético de Bilbao se había anunciado la presencia de Ronaldo en compañía de Alexander Pato en el partido que se va a jugar allá en el estadio de San Mames resulta que a última hora Ronaldo el cuerpo médico el cuerpo técnico del Milán dijo no en cambio va Maldini quien reaparece yo creo que Ronaldo no sé me da la impresión de que está como en las últimas Iván sí creo lo mismo ese ya no creo que gordito no se ha podido superar mentalmente el problema que tenía ese problema de rodillas hola Hernán el que no lo que no camina es el partido de Montevideo entre las elecciones de Uruguay y Bolivia 20 boletería 20 boletería apenas vendió el 37% 30 mil boletas dicen que están supremamente caras y ya los políticos se metieron allí en el tema a decir hombre está muy caro esto y lo otro pero no van a tener el estadio lleno en cambio va a estar lleno el Monumental y lleno va a estar el estadio de Bogotá el de nosotros va a estar ahí detectaron ya reventa de boletería y falsificación de boletería desde la ciudad de Cali no no me diga sí hombre me lo contaron era boleta de seguridad pues y todo esto usted no crea nunca en esos cuentos no les crea nunca ese cuento a los directivos quién está revendiendo pues hombre quién está revendiendo los revendedores ya usted insinuable no 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 solamente digo que me parece que 3500 boletas para la federación da para cualquier cosa pues sí porque el concejal no es un silopo hay 100 quién más no pero hay que darle a la empresa patrocinadora hay que darle a todos los colaboradores en fin una espera que hagan muy buen uso de esas boletas pero que mañana no se extrañen si ven boleta oficial en reventa y no digo que sean los miembros de la federación sencillamente digo que de esas 3500 mínimo 500 termina en la reventa ellos nos van a pasar a nosotros un listado de qué hicieron con las boletas mire no yo no pido eso sencillamente digo que va a haber reventa Iván la reventa ya la hay vea un detalle hombre mire los equipos cómo desvalor no desvalorizan no cómo pierden no en un momento en un momento el Milan tenía en la selección brasileña Adida Cafú Kaká Ronaldo y Sergiño y Sergiño hoy tiene bueno hoy tiene quien uno Kaká Kaká no más ya Cafú no va más Ronaldo no va más Sergiño ni juega ya tal vez en un futuro sea Pato si Alexander Pato va a llegar ese puede ser sí señor a propósito de Kaká le dijo a la prensa brasilera que a él le gustaría mucho integrar la selección de su país que va a estar en los Juegos Olímpicos de Pekín puede puede y él podría claro en la nómina de mayores de 23 y seguro ahí si llevan a Pato seguro claro porque usted puede incluir tres jugadores grandes ¿no es cierto? bueno Hernán el que no había visto por ningún lado y lo veo dando lora otra vez es a Flavio Maestri lo llamaron en lugar de Paolo Guerrero en la selección peruana pero le llamaron de última de última en cambio se confirmó la presencia de Farfán a la foquita señor por favor este mensaje móvil super HP presenta en el pulso del fútbol un buen desempeño un buen desempeño esperamos Iván de los muchachos ¿le sirve el empate a usted? a mí me sirve yo lo firmo yo lo firmo ya si quieren otra cosa Iván que yo creo que así hay que contarlo yo creo que los jugadores de Colombia los muchachos que van a jugar a partir del domingo la eliminatoria tienen que tener en cuenta un pequeño detalle es la gran oportunidad es la gran vitrina de llegar a un mundial aquí tuvimos grandes jugadores que tuvieron la frustración de ir a un mundial y le menciono tres Arboleda Arboleda, Willington y Brant no pudieron ir a un mundial de verdad que estos muchachos tienen que ir conscientes de que tienen una gran oportunidad y hay que jugarla toda toda hay que meterla ¿no le parece? uno lo único que le puede pedir a este equipo es que puede caer derrotado puede ganar pero lo único que yo quiero es que el equipo corra que el equipo tenga actitud que el equipo vaya a la cancha y pelee y no dé una pelota por entregada el público lo entiende y lo único que le tengo que pedir a Pinto es que sea sensato que no se va a equivocar en los cambios que esté tranquilito que lea bien el partido ya el resto corre por cuenta de ellos pero que lo plantee bien yo no tengo mucho temor a la forma en que está anunciando que lo va a plantear no, pero tengo una Pinto tiene una ventaja Iván hay que también reconocerle Pinto manejó siempre los grupos que él quiso me refiero cuando manejó alguna vez a Santa Fe sacó a tres sacó a Taberna Rifucar y Albersuera ¿cierto? el Cúcuta que él manejó y que lo llevó al primer lugar lo manejó porque lo amoldó a lo que él pensaba yo espero que esta selección esté amoldada al estilo a lo que quiere Pinto ahora es un equipo con mucho jugador de Eduardo Lara ¿no? sí mire la formación titular y verá la cantidad Zúñiga 1 no, claro Zapata si juega 2 Steven Vélez ¿ah? Steven Vélez no estuvo en el equipo no, pero no alcanza pues es de esa categoría ¿no? no, no es de esa categoría 2 está Rodallega perdón está Falcao está Guasón Rentería así por encima ¿y Castrillón también no estuvo en juvenil de él? no, Castrillón no estuvo en juvenil de Eduardo Lara Castrillón estuvo en el campeonato mundial sub 20 que dirigió Rueda yo creo que esta selección nuestra es de bajo perfil y no es ninguna ninguna ofensa ni más faltaba digo, es de bajo perfil en el sentido de que no hay líos no hay jugadores alaracosos no hay jugadores pero no hay un líder eso sí falta falta alguien allí que un poco de madurez de experiencia la voz de mando y en este momento por muchas razones la debiera tener Agustín Julio la tiene Julio lo que pasa es que a Julio hay que decirle no te vas a pasar de mando porque es que él se vuelve comenzando a regañar a todo el mundo y por ejemplo esta recomendación también creo que la tiene Pinto si Julio le da por sacar con la pierna izquierda largo perdemos perdemos porque la pelota ahí mismo regresa tiene que tratar de ser claro en los saques a los costados no regalar la pelota porque es que yo tengo otras dos consideraciones nunca nos deben agarrar fuera del 4-2 4 defensa y dos marcando exacto porque repito algo Hernán vamos a jugar contra Brasil vamos a jugar contra Ronaldinho vamos a jugar contra Cacá vamos a jugar contra Vagnelo no vamos a jugar contra Mendieta ni vamos a jugar contra Gonzalo no vamos a jugar contra esos tipos que son muy buenos si si son buenos recursivos talentosos son muy buenos otro detalle quien va a cobrar los tiros libres en Colombia no tenemos un cobrador en este momento Castrillón no no Castrillón es el rematador el cobrador es Falcao no tenemos Falcao no si hombre es el único que tenemos para cobrar tiro libre ahí si veo déficit en ese cobro no tenemos ahora en pelota quieta me preocupa la talla pelota quieta en contra de Colombia así que con Zúñegui y Ferreira vamos a marcar bueno pero yo creo que ahí tiene que ser me parece que al equipo le falta talla en la pelota aérea ¿cuántos hombres altos tenemos? no aquí tenemos solamente Aquivaldo y Zapata o Hualtas Moreno nada más se defiende bien en el juego aéreo nada más también y Castrillón que salta muy bien Castrillón es muy bueno inclusive en ataque pero estamos con déficit en pelota aérea bueno yo creo que todas esas carencias las sabe Pinto y vamos a ver qué debe aprovechar Pinto qué tiene que aprovechar la altura juega así a Brasil a Brasil le teme por alguna razón no le gusta la altura muchos equipos tampoco Colombia tiene bueno a corretear hace cuatro años en Barranquilla decíamos vamos a sacarle la leche a los brajileros vamos a correr el calor lo va a fundir pero no vamos a cansar nosotros no el calor no pero aquí la altura así pero si no le tienen miedo a nada hombre no yo sé pero entonces hay que meterles miedo decirles que la altura es gravísima eso no come en cuenta de nada y hay que corretearlos todo el partido hay que corretearlos que se cansen señor pues la única fíjese que no estamos hablando de argumentos muy futbolísticos que digamos ¿no? no a la hora de libra por libra peso por peso ellos tienen mucho más fútbol que nosotros y ojalá parezca un zapata ya en un contragolpe y gol ahora la gente la gente va a ayudar la gente va a hacer la fiesta seamos tranquilos entendamos que un empate es un buen resultado porque tampoco podemos ir a desesperarnos pues si a los 10 minutos no le vamos ganando por goleada y una cosa Hernán que me parece que fundamental este es el primer partido de una serie de una eliminatoria un empate sería muy buen resultado enloquecernos a querer ganarle a la brava a Brasil puede significar una humillante derrota y de aquí para allá no nos levanta nadie exacto en los últimos partidos no hemos tenido esas diferencias 1-0 0-0 2-1 no ha sido tampoco pero claro era con otros equipos hola Iván hablando de Kaká esta es la última versión que hay Abraham Gran el entrenador del Chelsea le comentó al ruso Abramovich que quiere a Kaká a cualquier precio inclusive si hay que pagar 100 millones de libras que son casi 200 millones de dólares los pagan ay pero que fácil que fácil es decirle a la plata del otro venga casi 100 millones de libras no porque el otro le preguntará no el otro le dirá hola y te hago con toda esta plata el tío con traigas a Kaká con la plata del otro señor oígame programa para mañana a las 12.55 en Espíen Danes Dinamarca España va España con Casillas Ramos Albiol Marchena Capdevila Albelda Iniesta Césabi Joaquín y Fernando Torres es el partido clave clave de España para poder llegar a la fase final de la Eurocopa España tiene 9 Dinamarca tiene 8 y hay mucho hueso en la programación pero hay partidos buenos lo invito para que después recordemos el calendario de la eliminatoria después de este mensaje Cigarrillos Premier presentan en el pulso del fútbol como va la primera B en este sistema de radio reloj ya les dimos la hora tres veces no se pueden perder Iván le quiero decir antes y después de cada partido somos generales que salpela pues si esto para ir radio reloj se cogan tan los ríos se la vendieron la vinaz que nos queda oígame no Iván es que le decía antes yo me pongo del lado de los oyentes también oígame antes del partido hemos dado los consejos usted y yo el lunes después del partido vamos a decir hombre nos equivocamos cuando dijimos esto y salió fue si señor si es así o si no dijimos teníamos razón pero las cosas hay que decirlas hoy antes antes porque es que después en paracaidismo periodismo paracaidista acá dice yo lo había dicho cuando no han dicho una mala palabra no yo veo que tenemos un problema de marca por zona derecha lo estoy diciendo hoy y yo le estoy diciendo que si ponen a Totono Grisal solucionamos ese problema pero bueno que pongas a Totono no yo tengo la solución lo estaba escuchando tengo la solución ¿cuál es? voy a pedir que aplacen el partido en unos 15 días 20 días más o menos no es cierto es que el resto de los partidos de la Eurocopa Inglaterra contra Estonia no Iván más bien dígame a qué horas comienza el baile en Sudamérica a la 1 a 55 Uruguay 1 y media Bolivia Uruguay y Bolivia y después va y después va Argentina Chile que es el bueno directo y queda y en diferido Venezuela y Ecuador Ecuador-Venezuela Ecuador-Venezuela bueno esperemos no ya no queda si no esperar el llegar el domingo espero que el clima nos acompañe el tiempo que no va a llover se prevé lluvias ay no me diga can lo dijeron todos los analistas del tiempo va a llover será que Pinto previo la lluvia o no lluvia de goles hoy lluvio hoy lluvio en Río Negro esperamos que eso le haga daño a los braileros hombre a la gente vamos con cariño vamos a acompañar vamos a hacerle fuerza el lunes hablamos el lunes hablamos pero calma no importa que llueva le cuento bueno Marino pero que llueva en el tabio el también porque ese renaje chupa más que los exjugadores de Santa Fe oiga que horror señores el tiempo ha terminado la cita es para el lunes esperemos que el lunes estemos contentos todos no tanto porque se haya ganado sino que se haya jugado y ojalá mínimo que hayamos empatado hombre ojalá yo firmo el empate ya señor usted también lo firma pero ya ah güey muy bien señor la cita es para el lunes a la 1 de los 7 aquí en el pulso del fútbol y por supuesto en Caracol